Robi, cariño, otra vez Próximo Sánchez, tu cariño Me fui, me fui ¡Vámonos! Yo tengo remordimiento que está acabando conmigo Porque fui a enamorarme de alguien que no siente amor La busqué para que ella me llenara de este vacío Y fue todo lo contrario, ella lo profundizó Ahora yo voy a decir como dice el viejo mío Una mala compañera, vivir solo es lo mejor Déjame solo, déjame solo Déjame solo que así será mejor Déjame solo, déjame solo Déjame solo vivir conmigo solo Nunca pude imaginar que esto me podía pasar Como la vi tan bonita yo creí que ella era buena A todos mis amigos algo le voy a decir Y aunque me vean con ella, pero yo vivo con pena Ahora voy a repetir como dice el viejo mío Una mala compañera, vivir solo es lo mejor Déjame solo, déjame solo Déjame solo vivir conmigo solo Déjame solo, déjame solo Déjame solo que así será mejor Cariño Don't worry, be happy man Cariño Cano Y la llora Y la llora Y la llora es win Es win Es win Cada mía también tiene swing Robin, cariño Yo te quise con el alma, nunca lo voy a negar Pero tu forma y tu orgullo mataron este amor Algo yo quiero decirte, espero que tu lo escuche Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde Ahora voy a repetir como dice el viejo mío Una mala compañera, vivir solo es lo mejor Déjame solo, déjame solo Déjame solo vivir conmigo solo Déjame solo, déjame solo Déjame solo que así será mejor Yo sé bien que eres bonita, nunca lo voy a negar Pero con la bonitura no se va a un supermercado Ahora voy a repetir como dice el viejo mío Una mala compañera, vivir solo es lo mejor Déjame solo, déjame solo Déjame solo vivir conmigo Déjame solo, déjame solo Déjame solo que así será mejor Déjame solo, déjame solo Déjame solo vivir conmigo Déjame solo, déjame solo Déjame solo que así será mejor Déjame solo, déjame solo Déjame solo vivir conmigo Déjame sola, déjame sola